Las personas que me odian y boicotean quieren es empoderar derechas, que se den el gusto tranquilos, pero que se hagan cargo y responsables luego de todos sus éxitos por esa vía y por ese camino. Y aunque logren que el próximo gobierno no sea estrictamente de derecha, fíjense bajo...